El Cabildo de La Palma apuesta por la colaboración entre las administraciones y más aún cuando va a repercutir en el bienestar de los mayores dependientes de la isla de La Palma. El presidente del Cabildo ha firmado dos convenios con el alcalde de Barlovento para la gestión de la residencia y del centro de día. Los importes de dichas gestiones vienen aportados por el gobierno de Canarias y por el Cabildo de La Palma, que para la residencia son más de 160.000 euros y para el centro de día son más de 60.000 euros. En esos recursos se da atención a mayores dependientes de la isla, 15 plazas de atención residencial y 15 plazas del centro de día.